Hola, es un gusto poderles presentar mi trabajo, dinámicas emergentes en modelo epidemiológico estocástico para los procesos de deriva y salto antigénico en virus con inmunidad cruzada parcial. Mi nombre es Daniel Uriel González Quesada, estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, bajo el asesoramiento del doctor Roberto Lonzo Sáenz Casas de la Universidad de Colima. Comenzaremos nuestra charla platicando del problema que representan las cepas, después hablaremos de los procesos evolutivos de los virus, proseguimos con nuestro modelo propuesto y finalizamos con resultados y conclusiones. Bien, las cepas existen, lo hemos visto en los últimos años con la pandemia de COVID-19 y hemos vivido con el bastante tiempo con influenza. Aquí surgen tres preguntas, ¿qué es una cepa?, ¿qué efectos tienen en una epidemia y cómo es el surgimiento de estas nuevas variantes? Bueno, ¿qué es una cepa? Una cepa es una variación de un patógeno que tiene distintas características debido a la acumulación de mutaciones. Nos enfocaremos en qué tan fácil o difícil es una cepa en ser reconocida por el sistema inmune. La cepa tiene un efecto sustancial en la epidemia. Tenemos como ejemplo los picos de muertes en México debido a COVID-19 desde 2020 hasta 2003. Si ponemos el reporte de variantes de México, podemos notar que cada pico está correlacionado con un cambio de color, implicando que las cepas crean un papel importante. Pasamos al problema que intentamos modelar, los procesos evolutivos en virus. Existen dos, la deriva y el salto antigénico. En la deriva antigénico se dan cambios pequeños y sutiles debido a mutaciones aleatorias, teniendo así estacionalmente frotes de enfermedades, como ejemplo la influenza. En el caso del salto antigénico se producen cambios mayores. Generalmente esos cambios son debido a la recombinación del virus y suelen ocasionar pandemias al producir cepas que son básicamente irreconocibles por el sistema inmune. Bueno, aquí podemos ver un modelo propuesto por Gogh y Grenfell en 2002. Este es un modelo SIR donde se implementa un mecanismo de inmunidad cruzada parcial con los sigmas IJ, así como un término de mutación en el que una cepa I puede mutar a cepas adyacentes. Esto para intentar recrear la deriva antigénica. Pero aquí hay un problema, y es que la mutación no es un proceso continuo ni determinista, sino que es puramente estocástico y discreto. De esta forma proponemos un modelo estocástico, que es una cadena de Markov continuada en el tiempo. En cada paso de tiempo puede haber un nacimiento o una muerte, un contagio, una adquisición de inmunidad, donde se propone una sigma, que es una gaussiana, una recuperación y en nuestra propuesta una mutación, que además de ser estocástica puede ser de tamaño distinto a uno, siguiendo cierta distribución de probabilidad u otro caso. Entonces las dinámicas son las mismas que las del modelo de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, se propone que las cepas pueden saltar de manera estocástica, siguiendo alguna distribución X, y se propone que la mutación solo va en una dirección. Bueno, simplemente este modelo computacionalmente con el algoritmo de Gillespie, tomamos 100 cepas y una población de 10.000, y los parámetros mostrados en la pantalla, se eligió una distribución de Cauchy para los saltos de las cepas. Aquí podemos ver una generación, una realización estocástica del modelo, donde se puede ver que en efecto cada color representa una cepa, por lo que las mutaciones generan picos. Lo interesante sucede cuando vemos la serie de tiempo de la diversidad. La línea negra representa la variedad de cepas, es decir, cuántas cepas hay en un momento dado, mientras que los puntos representan los cambios antigénicos o las mutaciones. Lo interesante es notar que un nuevo pico en variedad viene precedido por un salto grande. Podemos notar, por ejemplo, que el pico central se compone principalmente de puntos azules, y en algún momento antes hubo un salto importante que llevó a la cepa en color azul. Lo mismo para la cepa roja, para el tercer pico. Es decir, podemos concluir que los picos en variedad son precedidos por un salto antigénico grande, creando un nuevo linaje de cepas. Después analizamos el efecto de los tamaños de salto. Podemos notar en la gráfica izquierda que los saltos grandes logran sortear el efecto de la inmunidad, contagiando una fracción importante de la población. Sin embargo, los saltos pequeños son responsables de la mayoría de los contagios, pues tienen mayor frecuencia. Bueno, las conclusiones son que los saltos grandes, las conclusiones es que la inmunidad juega un papel muy importante en la epidemia, regulando el efecto de las cepas originadas por la deriva antigénica, pero los saltos grandes logran escapar del efecto de la inmunidad, infectando un porcentaje mayor de la población. Estos dos mecanismos permiten la creación de nuevos linajes, donde la deriva antigénica aumenta considerablemente la diversidad de cepas. Y muchas gracias por su atención.